Caliente es tu amor, caliente es tu amor Yo quiero soñar contigo mi amor Necesito más de lo que me das Ya no tengo miedo y dejo todo atrás Quiero soñar retrocesual Si cuanto más de vida puede ser torre I wanna make you feel, make you dance Caliente es tu amor, caliente es tu amor Yo quiero soñar contigo mi amor Caliente es tu amor, caliente es tu amor Yo quiero soñar contigo mi amor Necesito más de lo que me das Ya no tengo miedo y dejo todo atrás Quiero soñar retrocesual Un segundo más de vida puede ser torre I wanna make you feel, make you dance Me, 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 me Caliente es tu amor, caliente es tu amor, yo quiero soñar contigo mi amor Caliente es tu amor, caliente es tu amor, yo quiero soñar contigo mi amor Caliente es tu amor, caliente es tu amor, yo quiero soñar contigo mi amor Palemin es tu amor, caliente es tu amor, caliente es tu amor, caliente es tu amor Quiero eso, dale long, long, long Wind it up, baby, wind, wind, wind Take a go, do it one more time Filo rush, perfect moment, like Kudak Filo run, my Camara, tambara Filling like you never fucked the girl I'm gonna see you looking at me I'm a my sister Dos, tres, tres In your body Drop it low, pop it up, pop it up, turn around Drop it low, pop it up, pop it up, turn around Pa, pa, ho, pop it up, 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 turn around Move your body, baby, round my round Make a bonga bean, show it around Shake your booty, make it pow, pow, pow Turn around, keepin' comin' for more Break a fly, I'll be back in for more Hold my body like a Coca-Cola Move your body, baby, take me a aura Come to me, cause you like my Sampora I'm a freaky sauna, I'm a Sampora I'm seeing you looking at me I'm a my sister I'm a my sister That move your body Drop it low, pop it up, pop it up, turn around Drop it low, pop it up, pop it up, turn around Pa, pa, ho, wait, dale, pa, wa, ho Wait, pa, pa, ho, wait, dale, pa, wa, ho Apostle the whole What You want to say stand around Drop it low, pop it up, top it up, turn around Drop it low, pop it up, top it up, pop it up, turn around Todo el mundo sema' na up, set maná y a 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 la Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!